Ya no voy a ser tu amor Porque todo terminó Desde el día que me juraste De ser fiel a nuestro amor No supiste respetar El cariño que te di Le diste tu amor a otra Que sintió nada por ti Nunca tuve yo el valor De enfrentarte alguna vez Pa' decirte lo que siento Pa' que veas mi sufrimiento Y me escuches de una vez No me trates mal No me trates mal Porque en esta vida Llegará tu día De pagarme todo Todo, todo, todo Y mucho, mucho más No me trates mal No me trates mal Ojalá que aprendas Llorando y sufriendo Pa' que no te burles Pa' que no te burles De mi amor jamás Nunca tuve yo el valor De enfrentarte alguna vez De enfrentarte alguna vez Pa' decirte lo que siento Pa' que veas mi sufrimiento Y me escuches de una vez No me trates mal No me trates mal No me trates mal Porque en esta vida Llegará tu día De pagarme todo Todo, todo, todo Y mucho, mucho más No me trates mal Ojalá que aprendas Llorando y sufriendo Pa' que no te burles Pa' que no te burles De mi amor jamás No me trates mal No me trates mal No me trates mal